Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda Elizabeth Ciprián. Pues, ¿qué creen? Adivinen dónde estamos. Ya estamos en vivo. Saludo muy especial para todos ustedes, ¿verdad? Y pues, acompáñenme. Vamos a estar paseando un poco por acá. Quiero ver los comentarios, a ver qué tal. Pues sí, como les comentaba, nos encontramos acá en la Feria de Zacualpa. Ya estamos acá. Ya empezó la feria y pues quisimos venir a ver qué hay de bueno. Y pues sí, hay muchos juegos. Hay juegos bien bonitos y pues, acompáñenme. Vamos a estar viendo por acá. Vamos a estar observando. Por si gustan venir ustedes por acá. Vean amigos. Bien bonito. Vamos a estar paseando por acá y pues a ver qué tal. Vamos a estar paseando un poco por acá. Hay juegos para niños. Y también juegos acá de los carritos, ¿saben? Vean amigos, no sé si se acuerdan que hace un año estuvimos por acá. También les estuve compartiendo un poco sobre la feria. Pues nuevamente estamos acá y pues qué alegre, muy alegre disfrutar. Un saludo a él y dice Diego Juárez. Saludos. Aquí andamos. A ver, cuéntenme quiénes andan por acá para ir, para saludarlos y todo así, ¿verdad? En la feria de Pachung, ¿no, amigo? Estamos aquí en la feria de Sacualpa. Vean que yo creo que estoy un poco de... Un poco mala onda, ¿verdad? Es que ando muy lejos, dice Ando en Los Ángeles. Saludos desde Atlanta, Elizabeth, dice. Saludos. Quisiera subirme a un juego, va, pero me da mucho miedo. Me da miedo. Saludos desde Sacualpa, dice Javier. Vean ahí, como que se divide en dos y hay más en el centro, creo. Así que vamos a estar viendo por acá. Vamos a estar acá. Véngase con la familia. También hay que disfrutar un poco después de todo el día, pues, a disfrutar un poquito, ¿verdad? Me invita a... Vean, ahí hay otra rueda, amigos. Quisiera subirme, pero... No puedo, amigos. No puedo porque me da miedo. Yo estaba viendo el programa y, pues, en estos días va a estar bien alegre porque van a ver... Actividades bonitas. Vean, alegre, amigos. Está bien alegre. Vean ese juego. Está bien bonito. En algún lugar, dice. Sí, aquí andamos. Vean Cabal, se paró. Sube, te pierde el miedo, dice. ¿Está meto a teléfono? No puedo, amigos. Es que realmente... Sinceramente me da como que miedito. Pero algún día, algún día. Oye, apenas llevamos cuatro... O sea, ¿cuál país? Sí. ¿Qué? Pues así están los juegos acá, amigos. Y, pues... No, llevamos once. Saludos desde... Desde Estados Unidos. Bueno, amigos. Como les digo, me encantaría subirme a un juego y mostrarles, pero... No puedo. No puedo. Muy bonito se ve, dice. Sí, está bien bonito por si gustan venir por acá, ¿saben? Así que todos están cordialmente invitados. Y si vienen, ahí me dicen, ahí me invitan. Jason Ishko. Hola, Jason. He visto que siempre ha estado por acá en los live. Y, pues, gracias. Gracias por estar siempre. Y, pues... Vamos a ver por allá. Está muy chulo. Ah, vean. Ahorita ya se está moviendo el zíper. Así que hace rato no se movía. Sí. Ay, qué chido, amigos. Ay, lo ya me está dando como que ganas de subirme. Qué bonito, ¿eh? Muy, 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 muy bonito todo. Vamos a estar viendo por acá. Ay, los niños. Oigan, amigos, yo creo que quería preguntarles algo que si se escucha. Es que no... Como aquí hay bulla, entonces no sé si se escucha bien o no. Vean que hace rato me querían estafar. Bueno, no es que me querían estafar. Me querían meter a un juego que literal... Yo por experiencia que tengo, llevo... Que ya no lo quiero hacer. Igual había un señor acá en la cual me decía que me iba a leer la mano y yo. Ah, bueno. Sí. Si lo encuentro al rato le voy a decir que me lo vean. En Sacualpa dice... Sí, sí, aquí estamos. Aquí estamos. Muy, muy bonito todo. Vamos a ver quiénes están en la rueda. Los que se vinieron, sin permiso, aquí los vamos a estar grabando. Sí. Así está la cosa, amigos. Tal vez, sí, todo bien. ¿Vamos a venir? Oye, Carlos. Carlos Rubiño López. Vente para acá. Saca unas fotos. Sí, tal vez. Yo creo que más al ratito, amigos. Tal vez. Se escucha bien, dice Florecita Ramos. Gracias. Sacualpa es. Sí, vi. Bueno, aquí andamos viendo donde dice... Aquí en Sacualpa. Sí, tenle. Mano, te iba a salir que te casarías conmigo. Ay, vaya que ponen atención ustedes, amigos, ¿verdad? Tan bonitos que son. Vean. Vean los juegos. Está bien bonito. Está bien bonito. Solo porque... Ah, yo creo que hay más por allá, amigos. Ay, casi me cae. La tagana, dice. Tagada. Ah, tagada. Vean. ¿Dónde es la cámara del perro? Está bien chido, amigos. La próxima vez que venga, amigos, sí me voy a subir. Vean. La tagada. Y está esta cosa por acá. La rueda. Y calidad, amigos. Súper, súper, súper calidad. Eso. Chale. Vamos a ver qué hay por allá. Creo que hay algo, ¿va? Arriba. Su feria Sacualpa me recuerda al lindo pueblo. Dice. Gracias. No me llevaste, dice García Mía. Vente, guapa. Una calle lleno de... ¿Qué? De juegos. ¿O no? Se lo voy a estar mostrando más al Jati. Vamos a meternos ahí enfrente. Vamos a grabar a las personas. Súbete en las ruedas. Sí, pero más al rato. Tal vez. No, son bromas. Cuando lleguen nos subimos, dice García Mía. Claro, guapa. Estamos acá. Y pues déjenme contarles que pronto viene, se viene una sorpresita por ahí. Para todos aquellos que dijeron que no y pues ya tal vez pronto se viene una sorpresita por ahí para... Les voy a estar mostrando. Se disfruta más si te dan. Sí. Estamos en contraluz. Vamos. ¡Mamá! 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 No sé Una sorpresita Para todos ustedes Si no me equivoco estás en Sacualpa ¡Tipi dipi! Aquí estamos en Sacualpa Pues vamos a ver Quisimos venir A visitar ¿Qué tal? Y pues Está bien bonito amigos, está bien bonito Se los guapo me gustaría estar ahí en la feria Gracias, vas a estar mañana No creo Tal vez el jueves Y pues Pues así estamos aquí amigos Si por si gustan venir Aquí vamos a estar Igual tal vez les estaré avisando antes por si vengo Y pues Todo bien amigos, todo bien Pues sí amigos Así estamos Así que Pendientes Así que pendientes Porque ahí vamos a estarles dando Una sorpresita La otra semana Así que Chauvito De repente les voy a estar mostrando más al ratito Bendiciones